Mira, se trata de un concurso que organiza un prestigiado banco internacional con sede en España para ser más claros y bueno, este banco desde hace aproximadamente 4 o 5 años viene organizando un concurso de preguntas sobre fútbol para toda Latinoamérica, participa todo el continente y pues el objetivo es sacar al que más sepa de fútbol del continente americano, ¿no? En la final panamericana, por así llamarlo, o final internacional participaron México, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina En esta edición 2018 del concurso Fútbol Pasión participaron más de 400 mil personas y tú vas pasando etapas a través de una página de internet o lo puedes hacer con tu teléfono se llama la fase online vas pasando etapas hasta llegar a un momento en donde te dicen ellos que ya terminó la fase online y los mejores pasan a una ronda telefónica que recuerdo que me hayan preguntado me preguntaron una pregunta muy curiosa y que muy poca gente sabe ¿en qué equipo se retiró Mario Alberto Kempes? Mario Alberto Kempes es un jugador histórico de Argentina campeón en 1978 y esa es una pregunta que muy poca gente sabe obviamente la contesté mal ¿no era la tercera vez que concursaba? te decía al inicio que ya tiene 4 o 5 años este concurso yo en las dos anteriores había llegado a esa ronda telefónica y pues no pasaba nada ¿no? esta vez pues yo creía que había pasado exactamente lo mismo esto fue en diciembre que fue esta llamada y pues una noche estando aquí también el día 8 de marzo para ser exactos llegó un correo electrónico a las 8 de la noche ya estaba yo por salir donde me decía que había sido de los 5 ganadores de México para viajar a Argentina a la gran final o sea que allá se iba a grabar la gran final mexicana si en el correo electrónico indicaba que indicaba que te habías hecho acreedor a un viaje a Argentina con todos los gastos pagados hospedaje, transportación y alimentación y que pues ibas a tener la oportunidad de estar ahí en los estudios de Fox Sports fue un viaje relámpago realmente el 25 nos vimos en el aeropuerto de la Ciudad de México ahí pues a través de Whatsapp nos pusimos de acuerdo no nos conocíamos nadie y viajamos, viajamos todo el día llegamos a Buenos Aires el mismo domingo era domingo 25 al hotel llegamos prácticamente a las 11 y media de la noche fuimos a cenar y a dormirnos porque el otro día a las 12 del día era la salida del hotel a los estudios para grabar la final mexicana el que ganase la final mexicana iba a ser al día siguiente martes la final internacional con los otros 5 países el próximo martes a las 9 de la noche en Fox Sports 2 se va a ver la final mexicana con los 5 mejores de México los que más supieron en este concurso de más de 400 mil personas y pues podemos ver preguntas realmente de muy gran nivel complicadas muchos de ellos tengo un paréntesis la final chilena también se grabó ahí en Argentina y platicando con los chilenos ya el argentino, el uruguayo y el brasileño ellos ya habían grabado la final en su país platicando con los chilenos pues todos llevaban apuntes historias, datos y estudiaron una noche antes y tal varios mexicanos si yo fui a la aventura realmente o sea con lo que traía yo en mi cabeza y pues así me fue pero bueno no pensé que fuera tan profesional ni tan complicada la cosa las preguntas si están están muy complicadas y pues influye ya sabes las luces las cámaras el sonido y los nervios del momento todo eso influye pero si un nivel muy complejo no te digo de la final de la final final porque era casi preguntas imposibles yo estudié yo estudié comunicación en la Universidad Cristóbal Colón y pues desde siempre quise ser periodista deportivo estudié comunicación casi casi por ser el vínculo más cercano que te llevara a la carrera y pues ya tengo aproximadamente una década en el tema de los medios siempre en el mundo deportivo ¿Claro? Gracias por ver el video